Hola chicos, bienvenidos al episodio número 3 de A-Pikmin Aquí estamos ya en el siguiente episodio Y pues este video lo estoy grabando un día después de haber subido los otros videos Bueno, subí uno técnicamente Y vi que recibió buen apoyo en cuanto a dos likes Y entonces estoy feliz Así que vamos a continuar ya con este Sector 1, zona C, Valle Champiñón Estamos en el reino champiñón, a ver si sale Mario Digo que, a ver Se ve una plancha en el fondo O estoy loco Parece una plancha O, no, plancha no, te estera O, bueno, no importa Vamos a, a ver Yeah, uah, rebotamos mucho Ok Uy, bueno, esto me va a ser útil Supongo que después Uy, quiero esto Uah, esto está bien Espérate, no habrá algo oculto Afuera de los champiñones Sabe, espérate Quiero saltar bien No, no puedo, vámonos Pensé que sí podía A ver, post Llegar aquí Ah, no, es para que Vengan aquí Hola Yay Ok, este está dormido Si le damos en la espalda Los pigmen empiezan a saltar Así que Está muy bien eso Uy, de hecho De hecho, me di cuenta de eso En el capítulo pasado Me lo estuve usando mucho ¿Qué? Ah Hola Ok ¿Por qué hemos estado en esta escena? O sea, ya sabemos que están ahí Bueno A ver, vamos a subir por aquí Hay un tronco aquí No sé si Sea necesario A ver No Es nada más de decoración Ajá Vamos para acá Ajá Ok Hay una pieza de ajedrez Eh Uh, hay un montón de cosas aquí A ver, agarré algo ¿Y? Sí Vamos Ah, se fueron ¿Vuelven a venir? Sí Uy Ah, lo lanzó bien, ¿vale? Vamos a agarrar todo, eh Uah Bueno, dejen que salgan Ajá Uy, ahí van Que van a tardar como mil años aquí Así que Mejor intento agarrar la pieza de ajedrez Y ya A ver Ahí va Perfecto Bueno, ya agarramos la pieza Y nos vamos Ok, ok Sí, algo que nada más son como Eh, tres unidades de lustronio O sea, tampoco es tan Exagerado Si lo pasamos A ver Farol a escala Ah Vamos No se me olvidó nada, ¿verdad? Bueno, espero que no Vámonos Ok, ok Ok Estos fichos Uah Ay No había ese A ver Ok, podemos usar esto para saltar Vamos, vamos, vamos Salten Y matamos a este Aunque no nos hizo nada, ¿verdad? Pero Pero bueno A ver Vaya, vaya, vaya Wee Si es como una tetera, ¿no? Ahí se ve en el fondo Pues estoy loco Bueno, yo lo veo Vámonos Wee Ok, esa cosa está en el piso Es que no me hace nada Pero es que si me acerco me hace daño Así que A ver Por arriba o por abajo? Por abajo Hola Vámonos La verdad es como le hago para subir ¿Puedo lanzar? No Pásale A ver, ahí va Vamos, vamos, vamos Ay, se me Se me cansó la mano Vamos A ver, sube por aquí ¿Qué me hago? A ver, yo solo Ok, una cueva Perfecto Wee A ver, a ver ¿Qué tengo que hacer? Hola Ok, más Pikmin Perfecto Wee, se asustó ¿Qué? Andas Como abejas O no sé qué sean Wee A ver, vengan Dale, dale, dale Está perfecto Otra Ok Hay otra salida por aquí Ah Wee Que ganamos mucho Y acá también Y Ya no podemos seguir Pero hay una entrada por arriba Pero no sé cómo llegar A ver Nah, vámonos Supongo que es otra entrada Que es por otro Acceso O eso deduzco yo Vámonos Nosotros Al menos conseguimos más Pikmin Yay Ok, vámonos Wee Aquí están los demás Ok, ok Ah, ahí está la entrada Esa es la entrada A ver si podemos llegar Wee Cuidado Ah Pensé que ya había perdido estos Pero se devolvieron Así que Bien No Me equivoqué A ver Vida Vamos primero por arriba A ver Suban Hace como gallina A ver Con cuidado Dale, dale, dale Dale uno a este Uno a este Ahí está Vuelvo loco Pero es que no quiero perder A los Pikmin que llevo A ver Vamos para acá Ayuda Bien Uy Ok Este es el acceso del otro lado Supongo que aquí debe haber un tesoro Si no hay Me voy a enojar Porque Porque pondrían esto Nada más A ver Ok, enemigos Wow Está fácil, ¿no? Pues nada más tengo que esperar Que salga ya Vamos Uno más Perfecto Ah, animal Así lo suelta No más Bueno Ok Portal de atracción Ok Vámonos Y eso es todo O sea, lo suelta así de la nada Vamos Pikmin O sea, el juego está bien Pero sí Como que se extraña un poco lo de ¿Cómo se llama? Moverse en 3D O sea No sé Es que Yo no he jugado todos los juegos He jugado el 1 Y un poco el 3 Pero Así yo digo que No sé Me gustaba más el modo en que nos movíamos antes Y Siendo que había más cosas que hacer Aquí es todo muy lineal No sé No sé si me explique Pero Wow Por ejemplo En el 1 me acuerdo No sé si era en el 1 o en el 2 Que Tenía cierta cantidad de días Y Si se pasaba Dependiendo de qué tanto Qué tantos recursos Juntabas en Esos días Conseguías un final diferente No sé si era así A lo mejor No sé quién sabía No me acuerdo Hace mucho que no lo juego Ah Me faltó un tesoro No Bueno, ni más Ha llegado 20 Pikmin Ok Eh Trajiste de vuelta a todos los Pikmin Sin dejar a ninguno en el camino ¿En serio? En los otros dejé a alguno Nunca me había salido esto Bueno A ver Vamos al 1 No 1 1 1 Mira, salió como un trofeo En serio en los otros Deje No me acuerdo Eh Capitán no le más Detecto grandes reservas de lustronio En las alrededores de esa fuente Eh A ver Eso es lo justo Eso es justo lo que necesitamos Vamos a Eh Estoy leyendo bien mal Ajá Vamos para acá Hola Fuente Refulgente Bueno Recoge el lustronio Ok Es una fase bonus Uy Las Pikmin ahí ¿Qué hago? A ver Esto es increíble Capitán Aquí hay más lustronio Hay más lustronio Del que jamás hubiéramos imaginado Aprovechemos bien el tiempo Para recolectar la mayor cantidad posible Eh ¿Qué hago? No me han dicho ¿Qué tengo que hacer? Ah Ok ¿Van cayendo? Ok Agárralo todo Acá Acá Ok Ya se me va a ir ¿Hay tiempo acá? Ok 10 segundos más Vamos 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 Ya se me fueron Hace rato Un hospo Guau ¿Eso es qué? Agárralo de tiempo Vamos Vamos A ver Guau No puedo ir tan rápido Mis piernas son demasiado pequeñas Ok Bien Tiempo Perfecto No necesito Aventar todo Esto como yo estoy bien Menso Estoy aventando todo Mira Con tal de que A uno le caiga Se acaba el tiempo A ver Aquí Vamos a agarrar Guau El arcoides Toma Guau Pensé que había agarrado más Bueno 400 Siento que lo hice bien No sé Guau A ver Ahí va Guau 409 Si ya habíamos visto El total Nada necesario Hacer esto Pero bueno Guau A ver Todo el lustronio Todo el lustronio Se esfumó Pero quizás se genere más Con el tiempo Volvamos más tarde A ver Ok Supongo que es una fase De tiempo Ok Vamos al 1C Digo 1D Estoy bien Estoy leyendo mal Estoy Estoy leyendo mal Es lo único Ok Sector 1 Zona D Senda Vaivén Ok Una pala Al fondo Sigo insistiendo que esto es la tierra Pero Algo que es un Planeta extraterrestre Super Ok Vamos para acá Guau A lo mejor no me puedo concentrar Porque está haciendo mucho calor Ajá Digamos que es eso Ok Este no lo puedo romper Vamos para abajo Y ¿Y qué hago? A ver Si lo puedo romper No Ah si Lo empujan Ah Pensé que lo tenía que romper Con los otros Los Que son como De color roca Bueno Color roca Que son como Roca Petria Se me hace que se llaman No que si Guau No Mi pigment Vamos A ver Agármen todo Perfecto Ok Cuidad con esas arañas ¿Eh? Y con esta cosa Uno Dos Tres ¿Lo puedo empujar yo también? Sí Y no puedo Ajá Me falta Ok Ven Amiguito Ah Fastidioso A ver Ah ya se fue Ahí Uy Me cuido con la araña No le puedo dar No Mis pigment Ah Ahí está Porque ahorita no le di Le di ¿No? Estoy loco Toma Ya me mató a mis pigment ¿No los puedo recuperar? Hola O salen Aquí Aquí Espérate Voy a con esas cosas Ok Uno Me falta otro Pero bueno Ah no tengo cuatro Bueno No importa Vámonos Ok Supongo que este capítulo Va a ser un poco más largo Porque Estoy haciendo dos niveles We Wow ¿Qué? ¿No lo puedo empujar? Ah ya entendí Ya entendí No se puede empujar de este lado Vámonos A ver A ver esto Ay Dale 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 Bien Otro En el suelo A ver Cómo le hacemos aquí A ver We ¿Qué? Ah ok Ya entendí Ah Pensé que me hubiera un elevador O algo así No sé Hola Vámonos Ok Empujen Vamos Yo no hago nada Pero los ayudo Estar la piedra para acá O sea No es necesario Verlo todo O sea No hay que ser adivino Para ver eso A ver Vamos Sáltenle Sáltenle Yay Ok eh Con cuatro pude Qué pro Vámonos Ok Una entrada Una piedra Ok Hay más pigmin ahí Hola No pueden Ah Si pudieron Ah Adiós Y que nada más Bueno O sea Es necesario Ver estas animaciones Yo pienso que va a ser como Algo de la historia No sé Pero Nada más una animación Es así Es como si hubiera Las animaciones Estas de Ah De Yoshi Wally World El 3DS Que no eran Nada Eran las animaciones De entretenimiento No Me equivoqué A ver Venga Yay Vida Que no necesito Pero bueno A ver Espérense Espérense Aquí no hay nada Aquí Espérense Uy Aquí seguro Que hay un tesoro A ver Bueno veo una cueva Al menos Vamos Y veo dos entradas Veo dos cuevas Opa A ver Vamos para acá Yay Uy A ver Que es esto Me va a caer Uy Que estos están empujando eso A ver Que siguen empujando Yo mientras me esquivo esta cosa Porque Uy Ok ya Perfecto Hola Y puedo subir para acá Perfecto Ok 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 Y Acá A ver Espérense Acá Ajá Ok necesito Todos Vayan Perfecto Es una brújula Win Ok Cronómetro Cuneiforme Oh Bueno Bueno Vámonos Ok Nos caemos Perfecto Vamos a Readruparnos Acá Y Bajamos Ok Aquí tiene que haber Algo más No sé Ese es el primer tesoro Así que se hace que este nivel Va a ser algo largo Y son las mariposas Del De mitopia Yay Ese es bueno Adiós Supongo que es bueno ¿No? Ese llevó Todos Acá están Y los demás ¿Eh? ¿Alerta roja Capitán Olimar? Sí Literalmente roja ¿Ves el icono de arriba Que se puso rojo? Eso significa que en algún sitio Hay pingmen perdidos Si no los encontramos pronto No les irá nada bien Vamos Supongo que esto es como un tutorial Para saber Qué les pasó ¿No? O Eso da fuerzas No sé ¿Se cayó uno? Ahí A ver acá ¿Qué nace es esto? Vámonos Ahí Gracias Vámonos Y supongo que tengo que subir Por esta parte A ver Acá hay más Vengan Aquí Esperen Aquí puedo subir yo Aquí Ah pues no Sí Vamos What Es una corneta ¿Pero lo puedo agarrar O es un objeto Que está ahí nada más Nada más está ahí A ver Cuidado con los enemigos Uy Uy Pues eso Hasta eso Que no hay tantos enemigos Uy no puedo llegar No ¿Puedo usarlo aquí? No No puedo Pero en el Así Ah rayos No puedo Pensé que a lo mejor Puedo usar el propulsor Cuando estuviera Está en la salida A ver Vamos por acá Eh pero me faltan Espérense Ay no lo vi Hola Me faltan mis pigmen Espérenme Hola A ver vamos Vamos a mover esto Supongo que acá hay un objeto Vamos 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 No se puede Ah ya entendí para qué era Ah jaja Retraso Espérenme A ver nada más un poco Para poder entrar ahí Vamos Para acá Uy Eh si era para eso Ok Un objeto Hola Ah lo sentí Toma Nomás Uno Está Una cámara digital ¿Quién? No la tenía que cargar O sea estoy a un centímetro De aquí Detector de sonrisas Segundo objeto Todavía había la salida ahí ¿Por qué? A ver vámonos Y aquí como le hago Para llevarme a los pigmen Ah ya 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 Vamos Vamos Así se hace Vámonos Ok ok Es que ya pensé que los tenía que dejar Yo dije ¿Pero cómo? ¿Pero qué onda que pecs? A ver Hay una salida Es que no sé cómo llegar ahí Supongo que eso es una salida O algo así A ver vámonos Mira ahí hay una salida Vamos Ahí hay Toma Ok Podemos subir Bien Viento subacanados A ver Empujen esta Ok Espérenme Espérenme A ver Vamos para abajo Y aquí ¿Qué? Ah ¿Cómo salen de aquí? No Espérate Es que si bajo esta No voy a poder Entrar a la puerta Vamos Ok A la puerta Perfecto Hola Guau Aquí tiene que estar el objeto Guau ¿Eso qué es? A ver Lo podemos mover Me pregunto yo Sí Así podemos Necesitamos Cierta cantidad A ver Deja que baje la araña fea Toma La araña patona Vamos 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 No se los come No puede ser No le estoy haciendo daño Espérate Vamos Vamos No sé por qué no le hacía daño Según le estaba dando Pero bueno Ahí Guau ¿Se fue una? Bueno No importa Vamos Ok Y caemos ¿Por qué? A ver Dame esto No sé si me hacía falta Pero bueno Esta es una salida Ah No Yay ¿Qué es una? Aspiradora De oro Pesuña Hidraulica Pesuña Hidraulica What? Ah es un pie Parece un pie De un transformer Hola Pues no recuperé Todos los pigmins Pero así conseguí Todos los tesoros Yay Adiós Perfecto Todos los tesoros Bien La zona D Pues estoy bien A este nivel O sea Por empujar Y todo eso Pero tampoco está tan complicado Aunque yo me tardé un poco Para Pero bueno Ok la cámara Esa cosa Tres mil En serio Que hace mucho calor Ajaja Capitán Creo que le interesa Saber que se ha registrado Cierta actividad En el parque Eh La verdad No Vámonos Había detectado Criaturas nativas Antes Pero esta Esta de aquí Es increíblemente singular Proceda con cautela Capitán Olima ¿Qué? ¿Qué? Ah Es el jefe Supongo ¿No? Jefe Sí Uno de Peligro Entre la maleza Sí Se me hace que es un jefe Bueno pues hasta aquí Vamos a ver este video Espero que les haya gustado Ya en el siguiente Vamos a encontrar El primer jefe O eso parece No sé Por el título Del nivel Eso parece un jefe Pues espero que les haya gustado Nos vemos Adiós